Muchacha linda Puede que el destino todo pueda Pero tu amor jamás se haré Ya lo verás, muchacha linda Vas a gozar cuando tú sepas mi amor por ti Ya lo verás, ya lo verás Ya lo verás, ya lo verás Puede que el destino todo pueda Pero tu amor jamás se haré Ya lo verás, muchacha linda Ya lo verás, muchacha linda Ya lo verás Puede que el destino todo pueda Pero tu amor jamás se haré Ya lo verás, muchacha linda Vas a gozar cuando tú sepas mi amor por ti Ya lo verás, ya lo verás 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 Siguiendo tus ojos, siguiendo tu amor Voy a seguir, voy a seguir por mi calle Mi calle que aún te espera Muchacha que sueño trayendo el amor Solo quiero el amor de una chica sonriendo feliz Que me tome de raso y me ayude a seguir Solo quiero el amor de una chica sonriendo feliz Que me tome de raso y me ayude a seguir Voy a seguir, voy a seguir por mi calle Mi calle con madrugadas Siguiendo tus ojos, siguiendo tu amor Solo quiero el amor de una chica sonriendo feliz Que me tome de raso y me ayude a seguir Solo quiero el amor de una chica sonriendo feliz Que me tome de raso y me ayude a seguir Solo quiero el amor de una chica sonriendo feliz Que me tome de raso y me ayude a seguir Solo quiero el amor de una chica sonriendo feliz Que me tome de raso y me ayude a seguir Solo quiero el amor de una chica sonriendo feliz Que me tome de raso y me ayude a seguir Solo quiero el amor de una chica sonriendo feliz Que me tome de raso y me ayude a seguir A mi corazón llegará la luz de un nuevo cariño A mi corazón llegará la alegría de un nuevo amor A mi corazón llegará la luz de un nuevo cariño A mi corazón llegará la luz de un nuevo amor Mucho tiempo ha pasado y te he vuelto Yo a encontrar el amor de una chica sonriendo feliz Mucho tiempo ha pasado y te he vuelto A mi corazón llegará la luz de un nuevo cariño A mi corazón llegará la luz de un nuevo cariño A mi corazón llegará la alegría de un nuevo amor La, 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 la Mucho tiempo ha pasado y no te he vuelto Yo a encontrar el amor de una chica sonriendo feliz Mucho tiempo ha pasado y no te he vuelto Mucho tiempo ha pasado y no te he vuelto A mi corazón llegará la luz de un nuevo cariño A mi corazón llegará la luz de un nuevo amor La, 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 la Te encontré sin pensar con tus ojos de niña Tu quererme de coño pensé que era mía No podré comprender si tu amor dejó respirar Fue tan solo una historia, fue tan solo mentira Te encontré sin pensar para bien de mis días Tu quererme de coño pensé que era mía Para que me agonían No podré comprender si el dolor que me lastima Fue tan solo una historia Fue tan solo mentira En la calle que nos vio ya nunca más Veré salir el sol si no estás junto a mí Ya nunca más amor, ya nunca no veré Si no estás junto a mí Me encontré sin pensar con tus ojos de niña Quererme de coño pensé que era mía No podré comprender si tu amor dejó respirar Fue tan solo una historia, fue tan solo mentira No podré comprender si el dolor dejó respirar Fue tan solo una historia, fue tan solo mentira Te encontré sin pensar con tus ojos de niña Con tus ojos de niña Tu quererme de coño pensé que era mía No podré comprender si tu amor dejó respirar No podré comprender si el dolor tomó respirar Puede sólo una historia, fue tan solo mentira No hay tan sólo mentira ¡Suscríbete al canal!